En Valledupar se mantiene el uso del tapabocas, así lo confirmó la Secretaría de Salud Municipal. El 30 de junio el Ministerio de Salud a nivel nacional hizo el levantamiento de la emergencia sanitaria en conjunto para el levantamiento de una de las medidas como era el tapabocas. Sin embargo en Valledupar nosotros tomamos la decisión de no hacer el levantamiento de la quitada del tapabocas por varias circunstancias. Uno, que Valledupar no había cumplido con la meta del 70% del esquema de vacunación completa en la población. Segundo, porque se acercaba el tema de los juegos bolivarianos y iba a haber mucha afluencia de personas y además aglomeraciones. Por eso nosotros desde la Secretaría de Salud Municipal en conjunto con la Administración Municipal tomamos la decisión de no levantamiento del tapabocas. ¿Qué sucede? Hoy el Ministro anuncia el quinto pico teniendo en cuenta de que se ha venido un aumento vertiginoso de casos nuevos en toda la población a nivel nacional. Valledupar no es la excepción. Se están presentando también un aumento de casos nuevos en Valledupar. Afortunadamente no han sido casos graves, sino han pasado de leves a moderados. Pero es posible que teniendo en cuenta que la población no acude a realizarse las pruebas de PCR, los casos nuevos puedan ser mayores. Si hayan sido confundidos simple y llanamente con un síndrome gripal o alguna sintomatología respiratoria que no haya podido ser reportado por parte del Laboratorio de Salud Pública y la Secretaría de Salud Municipal. El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en Salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 Música Música Música